En el laberinto, actualización política y doctrinaria, capítulo sesenta y siete. En este comienzo de cada programa de los calcaños en el laberinto, hago una breve referencia al tema de los medios de comunicación. Y hoy quiero hacer dos. Una a través de un audio que vamos a escuchar de compañeros de una radio de reconquista que nos sigue a nosotros, sigue Radio Rebelde. Y reconquista Santa Fe es un lugar neurálgico para la política, aunque los grandes medios no lo cubran. Hubo una gran movilización el 9 de julio a favor de la intervención o de la expropiación de Vicentín, y no trascendió casi por ningún medio. Y sí se publicitan otras más. Y esto lleva también a que después la política tome y adopte posiciones, muchas veces también solo o teniendo muy en cuenta lo que se ve en los medios y los medios hegemónicos. Y quiero hacer una referencia porque esta fue una de las primeras radios, uno de los primeros programas, que habló de las agresiones a los COM en el Chaco el mes pasado por parte de policías. Se viralizó luego una imagen donde se agredía a niñas, jóvenes, adolescentes, COM. Bueno, a raíz de todo ese conflicto hubo un par de policías que fueron detenidos, fueron separados de la fuerza. En el día de ayer fueron liberados, en estos días fueron liberados, y se los iba a seguir separando de la fuerza. El Capitaní seguía con esa idea. Sin embargo, ayer y en este momento, el jefe de la policía, Fernando Romero, el subjefe, Ángel Domínguez, y la directora del Centro de Análisis, Comando y Control Policial de Resistencia, Chaco, Mariela Aguirre, se presentaron en los medios de comunicación, pidiendo que fueran reincorporados, estos agresores, que fueran reincorporados a la fuerza. En apoyo de la posición del jefe de policía, salió la Asociación Mutual del Círculo de Oficiales de Policía del Chaco, con lo cual la situación se complica, y en este momento estamos asistiendo a eso, organismos de derechos humanos, pidiendo que sigan separados de la fuerza y sigan el proceso judicial, y el jefe de la policía, pidiendo que vuelvan a trabajar, inclusive algunas expresiones públicas de la policía de Fontana, que es donde sucedió el hecho, pidiendo que se reincorporen al trabajo. Digo esto porque, no sé si va a ser una escalada, si se va a cubrir en los medios a nivel nacional, era un tema, y es un tema muy sensible, que tenemos que seguir. Es muy importante consolidar la democracia con los representantes que tenemos y fueron electos, y que la policía de la provincia de Buenos Aires, del Chaco, de donde sea, se subordine. A la política, a la democracia. Vamos a escuchar, es un poquito largo, tres minutos, de este audio que nos manda un oyente de Radio Reconquista, que es de la radio de esa compañera, para que sepamos qué es lo que pasó el 9 de julio en la voz de los protagonistas. Queridos compañeros del laberinto, Erick Alcaño Néstor Picone, quien tiene el agrado y el gustazo de saludarlos, es José Alberto Palmerola, desde Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, y a través de la radio compañera 98.3 Bicentenario. Quiero informarles de algo que ha trascendido, lamentablemente, muy poco, y me gustaría que se conozca a nivel nacional lo que ha ocurrido en el Departamento General Obligado, precisamente en la ciudad de Reconquista, y para ello, quiero, quien va a describir los hechos del 9 de julio, es el Secretario General del Sindicato CITRAM, de los trabajadores municipales de la ciudad de Reconquista, el compañero Aldo Sotelo. Ahí va el audio y la descripción de los hechos de este 9 de julio. Fue muy importante para nosotros la movilización que hemos hecho el 9 de julio, en la ciudad de Reconquista, en defensa de las fuentes de trabajo, en defensa de la soberanía, por la no privatización de la empresa Vicentín, por no más estafas al Banco Nación y al pueblo argentino, en apoyo al gobierno de Alberto Fernández. Hemos sido muchas instituciones sindicales y sociales de la ciudad y de la zona que nos hemos movido para hacer ver que no todos somos Vicentín, que hay otras voces, que necesitamos ser escuchadas también, y bueno, en función de eso, hemos organizado esta caravana, también en el marco de la pandemia, para no generar concentración de personas. Fue realmente histórico el movimiento que hicimos, casi 5 kilómetros de autos, motos y bicicletas, que nos hemos movilizado por la ciudad de Reconquista, sin ningún tipo de incidente a lo largo de todo el camino, recibiendo el apoyo y el respaldo de muchísimos vecinos, que desde sus casas, de las veredas, de las calles, con banderas argentinas, salían a, bueno, a expresar su apoyo a lo que son nuestras consignas. Nos interesa de sobremanera que se puedan sostener los puestos de trabajo acá en nuestra región, particularmente en la empresa Vicentín y en Algodonera Avellaneda, que es otra empresa de la misma firma, donde los trabajadores, actualmente más de 500 trabajadores, están de huelga con olla popular frente a la planta. El desafío de ahora en adelante es poder mantener la llama encendida de esta multisectorial por la soberanía y el trabajo. Nos vamos a estar reuniendo en estos días, vamos a evaluar todo lo que fue la marcha y definiremos cómo seguimos hacia adelante. Nos queda pendiente en estos días mantener una entrevista con el Obispo Diosesano, con quien ya hemos hablado, nos manifestó el apoyo de él a los trabajadores, así que quedamos en concertar un nuevo encuentro con él y con la pastoral social de la iglesia de acá de la zona con el fin de que reciba a los trabajadores de los distintos sindicatos que estamos en esta multisectorial. Nosotros ya le hemos hecho un anticipo antes de la marcha de lo que íbamos a hacer, así que ahora, posterior a la marcha, queremos juntarnos con él y a propuesta del mismo Obispo nos dijo que se iba a elaborar un documento conjunto que esperemos lo podamos concretar y la iglesia también se alinea, digamos, en lo que marca el Papa en la defensa de aquellos que menos tienen, de los más pobres, fundamentalmente de los trabajadores. Le agradecemos a Palmarola, Palmarola de Radio Reconquista con este informe, como oyente, como compañero y también una alerta de que es importante que se federalicen los medios y no noticias como la que se está viviendo en el Chaco o lo que pasa en Reconquista, no llegan y solamente se ve la 9 de julio, el obelisco y lo que los grandes medios quieren mostrar. Mi nombre es Néstor Picón, estamos en el laberinto y vamos hasta el mediodía.